Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer melón en vino y especias. Los ingredientes son medio melón, una taza de vino, un cuarto de taza de azúcar blanca, media cucharadita de semillas de anís, cuatro clavos de olor. Con una cuchara redonda vamos a hacer bolitas de fruta. A fuego lento vamos a poner el vino, el azúcar, mezclamos y lo dejamos hasta que hierva. Cuando esté hirviendo vamos a poner el anís, los clavos, mezclamos y dejamos hervir por 10 minutos consecutivos. Sírvelo y déjalo enfriar. Ponemos el almíbar en la fruta, mezclamos, sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!